¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos ya aquí preparaditos para el siguiente partidito contra el Valladolid, así que en principio debería ser bastante sencillo. Y vamos a ver qué sale de esto. Esperemos que no nos la lie, que al final los puestos bajos siempre me la lían. Guerrero está convocado, así que vamos a darle numerito, vamos a darle el 24 mismo. No me voy a liar mucho. Y vamos para allá, vamos para allá chicos, vamos para allá. Jaime Villarejo 99, ya directamente nuestro portero nivel 99, nivel máximo. Y tiene un abadillo que era nuestro, que al final apenas jugó con nosotros, por desgracia. Y los laterales cojean bastante, el portero quizás sea también de lo que más cojea. No vamos a cantar bit. Me ha tocado hacer cortecito por el anuncio y ya no sé lo que os estaba comentando, la verdad. Que no nos vamos a confiar, estamos jugando con un muy buen equipo, al final tenemos muy buen equipo. Vamos a ver ahí Rafa Martínez y rematamos, no sé quién remató. Pero, 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 no fue dentro, no fue dentro, amiguitos, no fue dentro. Vale, minuto 13, parece que tenemos un poquito más de posesión. Cinco tiros frente a cero de ellos. Es bastante considerable la diferencia. Vamos a quitar la musiquita, que se me ha pasado quitar la musiquita. A ver, a ver, a ver quién pasa. Chavalotes, Chavalotes en barba, no está jugando del todo bien, eso me alegra. Ruiz para Martínez, otra vez Ruiz. Fabián la pasa para el centro, este tiene que ser Campillo. Campillo para Van de Beek, tira. Uf, David Martínez tiró ahí. Un tiro bastante complicado, pero sigamos con el balón. Campillo, eh, voy a ver quién está de esto. Está Campillo, que debería ser Van de Beek. Y el capitán es Campillo. Vamos a poner a Van de Beek también de capitán. De capitán, no. Rubio lanzando los penaltis porque no está Omar. Y vamos para allá. Van de Beek amarilla, tío. A ver, nos toca contra el Valladolid, contra el Levante y luego ya viene UEFA. Vale, vamos a dar descanso a algunos. En el partido del Levante para que estén bien para la UEFA. Vale, que nos interesa bastante. 0-0 al descanso. Esto no me gusta nada porque en cualquier momento nos hacen un flip-flash y nos la lían. Martín está bastante tocadete. No, 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 no. A ver, Martín... ¿Dónde estás? Está más Campillo y David Martínez. David Martínez, Campillo y Martín. Tengo que cambiar, eh. No, tío, no me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. Vamos a ver. A ver. David Campillo y Martín. Vamos a meter este. Vamos a meter a Odental y voy a quitar a Van de Beek. Voy a meter a Moreno. Ahí. Vamos a meter a Moreno. En vez de quitar a David Martínez. Y Fabián al centro. Buah, chaval. Buah, chaval. Que nos la estamos jugando contra un Valladolid. No podemos perder contra un Valladolid, tío. No podemos estar perdiendo contra un Valladolid. Que no tenía nada, tío. Vamos a ver ahí. Martín. Nos han hecho los cambios. Espero que se me hagan los cambios. Aparece el simbolito como para hacer los cambios. Martín. No, y perdemos el balón otra vez, tío. No, no hay fluidez. No hay fluidez. Carnero, Martínez. No, tío. Baisman. Perder el balón. Vadillo. Están moviendo muy bien el balón ellos. Nos están haciendo el tiki-taka. Vale. Saque de banda. Y triple cambio. Triple cambio, chicos. A ver si logramos hacer algo. Voy a poner mentalidad un poquito más ofensiva. Moreno no puede... No puede tirar esto. Vamos a darle a Ruiz. A Fabián Ruiz. A Ruiz. Y el... Penaltis, eso, bien. Y capitán, pues, Villarejo. A ver, a ver, a ver. Minuto 60. Minuto 60. Me estoy cagando en todo lo cagable, ¿eh? Melendo, De Vita. A ver, a ver, a ver. 65. Uf. No me lo puedo creer. Joder, otra opción para ellos. Oden, tal corta el balón. Moreno. No puede ser. Que muevan también el balón. Vadillo, no me la líes. Vadillo. Vaya gol de Vadillo, tío. Vaya gol de Vadillo. Un esteltista. ¿Por qué los esteltistas siempre me la lían? ¿Por qué los esteltistas siempre me la lían? Es que me cago en la mar. Tío, contra un Valladolid. Que irá abajo. Irá abajo. Gol. Gol de Barranetzea. Que complicado veo esto. Uno, dos. Vamos a ver. Fabián Ruiz. Fabián Ruiz. Hacerme algo bueno. David Martínez. Díaz. Para Fabián otra vez. Fabián avanza. Mueve el baloncito. Para David Martínez. David Martínez deja solo a Moreno. Y golito de Moreno. Vamos que es posible. Vamos que es posible la remontada. Vamos que es posible la remontada. Minuto 80. 82. Uf. Conorcito, tío. Que me vengo arriba. Vamos que me vengo arriba. Ay, que no remató. Ay. Ay. ¿Quién la coge? No. Rubio. Rubio. Jolan. Ay. Moreno. Moreno. Rubio, 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 rubio. Oh. No podemos fallar a eso. Minuto 88. Opción para ellos. Jolan la puede robar. No la roba. Oh, dental. Necesitamos que la robéis. Fabián. No, 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 no. Vadillo, no la líes. No la líes. Sácala, sácala, sácala. Vale. Sácala más, David. Sácala. Sácala. Fuera de ahí. Sácala. Fuera el balón. Odriozola para arriba. Por favor. Fabián. Tío, mover el balón hacia arriba. Un pelotazo para nuestros tres delanteros. Que tengo tres delanteros puestos. Vamos. Martínez, Martínez. Y pierde el balón. Pues nos vamos a ir con un 2-2. No me lo puedo creer. Otra vez me distancio del Real Madrid. Y que nos pueden adelantar, eh. Bueno. Pues tendremos que dar un punto por bueno. Después de ir 0-2. Tendremos que dar un punto por bueno. Rafa Martínez, el lateral. MVP. Esto es increíble. Lo que me está pasando, eh. En mi vida veré cosa igual. En mi vida veré cosa igual. No quiero un periodo de traspasos. Vamos a ver el entrenamiento. Que no sé cómo va. Voy a bajar un poquito la música. Me está aturriendo la cabeza. A ver qué pasa. Sevilla. El Betis gana. El Real Madrid. 3-2 y gana el Barça, tío. Ya me pongo tercero. No me lo puedo creer. Ya me pongo tercero. Periodo de tal. Que me tiro de un pie. ¿Se puede o no se puede? Estamos a día 30. Falta un día. Ah, mierda. No he visto si tengo alguna oferta. Y me pasará esto. Oferta de traspaso retirada. A ver. Claro. Estoy a día 31. Descontento. Lesionado. Este sigue lesionado, tío. Cabo en la mar. A ver. Demasiado tarde. Ya no. Vale. Pues si no. No sé si. No, este no te lo iba a vender. El Atlético de Madrid. Parecía tonto el Atlético. Ja. Parecía tonto. Ojito con el Atlético de Madrid. Odriozola lesionado. Vacantes. Jugador del mes. Vamos a ver. Odental. Vista del próximo partido. Joder. Omar ya está preparado, eh. Omarcito va a jugar por Rubio, que está un poquito ahí peor. Vamos a meter a este. Vamos a meter a Van de Beek aquí en el centro. Vamos a meter a Asensio. ¿Dónde está ese Asensio? David Martínez por Guerrero. Odriozola se va afuera y vamos a meter a Jelaber. Y este va a ser el equipo. Este va a ser el equipón. Pero vamos a dejar a Holland, tío. No, dejo a Holland antes que a Rubio. Sí, venga. Tiene más química y tiene la flechita para arriba. Vamos a dejar esto así. Es un levante. Tío, ya me la ha liado el Valladolid. Espero que no me la lie también este. No sé. Estoy un poco rayado ya con los que juegan en la parte baja. Porque es que... Jo, creo que a estos no le he vendido ninguno. No está de titular. No, parece que no. Tururum. Ah, no me he puesto... Ah, vale. Porque... No, no. No me he puesto tercero. A pesar de que hayan ganado esos dos. Bueno, bueno, bueno. Empieza el levante por encima nuestra. Asensio. Omar. Están ahí que a ver si la lían o no la lían. David Martínez. Rafa Martínez. Avanza. Fabián Ruiz. Otra vez Rafa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fabián. Fabián. Uy, Fabián se queda solo. Tira y gol, 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 gol. Vaya golazo. Vamos a quitar la musiquita que otra vez se me olvida. Y vamos a saltar este golazo. Qué golazo de Fabián Ruiz en el minuto 14. Vale, el Madrid aún tiene que jugar. Así que nada, no nos hagamos pajas mentales. Estamos ya en la segunda vuelta. Estamos con muchos partidos jugados. Tenemos que ganar al Real Madrid. Para tener alguna opción de título. Ellos parece que no van a pinchar. Empezaron muy mal la temporada. Empezaron como mitad de tabla. Pero después... Uh, mirar a Asensio. Mirar a Asensio. El solito se la guisa. El solito se la guisa. El solito se la come. Se la guisa y se la come. Grande, Marco. Marquito Asensio. Vamos a ver ahí. Amarilla para Rochina. Siempre fue un poco leñero. Este señor. Rafa Martínez otra vez jugando espectacular. Vaya lateral. Vaya lateral, eh. Lo siento, Armer, que no tal. Pero no sé, no sé, no sé. Me parece espectacular este Rafa Martínez. Que no confiaba al principio mucho en él. Iba a poner a Armer. Y Omar no está jugando del todo bien, eh. No está jugando del todo bien. Podemos hacer algún cambio. Podemos meter a Rubio. Podemos meter a Odental. Odental. Sobre todo de cara a lo que os decía. Vamos a dar descanso a... A Campillo. Vamos a dar descanso. A ver. Un segundo. Vamos a dar descanso a Campillo. Holland no va a jugar contra tal. Y a Fabián Ruiz. Creo que van a ser los dos cambios que haga. Holland y Fabián Ruiz. Y ya está. No, Holland no. Perdón. Fabián Ruiz y Campillo. Fabián. Fabián por David Martínez. Y Odental por Campillo. Yo creo que así va bien. Y vamos a darle... ¿Un Iolmo puede jugar aquí? Armer. Vamos a darle a Armer también minutitos. Vamos a dejar a Holland. Y listo. Triple cambio. Minuto... Uh, bastante tarde. Minuto 70. A ver, a ver. Hernani por Som. 10 tiros. Vamos. 0-2. De frutos. Bueno. Parece que nos vamos a llevar la victoria. No hubo ninguna ocasión más en el segundo tiempo. Así que... Nada. Omar no ha jugado del todo bien. Asensio siempre juega de 10. Aún encima metiendo gol. Minuto 93. Final del partido. Nos llevamos el partidito. Ha sido bastante corto. Así que bastante guay. Oh, no le he dado a entrenar. No le he dado a entrenar. Bueno, ahora con la UEFA. El partido de UEFA no me vendrá mal. Pero bueno. Antes de nada voy a darle a entrenar. Que veáis cómo es el resultado del entrenamiento. Vamos a darle. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si alguien quiere subir más. No quiere subir más. O qué leches está pasando, amiguetz. A ver. Uh, Agustín. Moi Busquets. Fally Hill. Rafa Martínez. Bueno, ahí. Unai Olmo ya está en 84. Ojito que se viene. Patterson, Thielman parece que también va a subir a 78. Con el siguiente vídeo. Yo creo que igual tal. Y el resto ya nada. Ya suben muy poquito. Ya es complicado que a pesar de que están jugando siempre. Haaland ya está disponible. Ni lo he convocado. Voy a darle al vídeo y ahora nos vemos. Ya estamos aquí. Ya hemos visto eso. Yo creo que voy a poner a Haaland, tío. De esta temporada al menos que juega ahí lo suyo. En la temporada que viene trato de venderlo lo más alto posible. Si me hacen alguna oferta, claro. Thielman ya ha subido. Genial y maravilloso. Y Wesley Lewis parece que en breve también va a subir. Así que no tenemos queja. Vamos a seguir dándole hacia adelante. Y de hecho va a jugar UEFA. Porque no voy a poner a Asensio ni a Omar. No quiero a Kevin De Bruyne. Terminaba contrato. Ah, ya lo han renovado. Eliminamos de esto. Atletico Madrid por días. ¿Cuándo pensáis que os lo voy a vender, tío? Nunca os lo voy a vender. Nunca os lo voy a vender. Un jugador así no se puede vender. Prefiero que esté enfadado en mi equipo. Un jugador así no se vende. Vale, no sé si ponía ya lo del partido. No ponía nada del partido. Yo creo que no. Atletico Madrid. Betis gana. Atletico Madrid gana. Pero si tengo partido de UEFA, ¿no? ¡Uh! Pierde el Real Madrid frente al Barcelona. Tengo una opción. ¿Juego con...? Claro. Burdeos. París quiere a Artur. Artur ya no... Ya no... Ya no me caliento. Ya no me caliento. A ver. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos días han pasado? ¿Han pasado cinco días? No han pasado cinco días, pero bueno. Vale, han debido parar varias veces en un mismo día. Y a esto le queda cuatro días. Claro, es que no puede ser. Tengo que jugar primero el partidet. Ahí estamos. Día ocho. Día del partido. ¡Uy, uy, uy, uy! Fijaros que se asoma el Real Madrid. Burdeos. Español. Burdeos. Real Madrid. ¿Se viene el capítulo siguiente? El siguiente no, pero el siguiente, ojito. Nos lo jugamos en UEFA y nos jugamos la liga. No es ninguna tontería. A ver. Vamos a meter a Haaland por Asensio. Y vamos a meter a Rubio por Omar. Vamos a darles descanso. Vamos a quitar a Rodríguez de aquí. Odriozola. No voy a meter a Odriozola por Unai Olmo, creo yo. Creo que no, eh. Odriozola tiene el tiempo contado, me parece a mí. David Martínez también juega bien. Necesitamos ser agresivos contra el Burdeos. Yo creo que no. Vamos a jugar así. Y voy a meter a David Martínez por Hollam. Creo que va a ser lo mejor. O jugamos con doble delantero. Este es que es delantero-boya. Y Fran Rubio también. Hollam, delantero-boya. Es que tengo todos los delanteros-boya y un rematador. No me lo puedo creer. A ver, Moreno, ¿tú qué eres? Delantero-boya. Es que, es que, es que. Vale, están todos bastante descansados. Pero quiero, de cara al siguiente partido. Es que es bastante importante. Quiero que estén tranquilitos. Y ya está. Yo lo voy a ir despidiendo por aquí. Voy a ir subiendo las flechitas. Y si me da tiempo, trato de grabar otro vídeo. Así que, nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No me falléis.